Para conocer el impacto que está provocando la propagación del COVID-19 en nuestra salud mental, hemos acudido a una psicóloga especializada en escuela de familia. Desde el ámbito emocional hay que estar muy atentos en cómo transmitimos la situación que estamos viviendo a nuestros hijos en casa. Los niños, los más pequeñitos, yo creo que han llevado todo esto increíblemente bien y se adaptan a todo con mucha más facilidad porque está en su naturaleza. Con los adolescentes ya es más complejo, pero yo creo que tantos unos como otros nos han dado lecciones importantes de que el ser humano es adaptativo por naturaleza y que hemos vivido en los últimos meses una situación muy difícil, muy complicada y ellos se han adaptado, por tanto, nosotros tenemos que hacerlo también y salir adelante. Salir adelante viendo la pandemia como una oportunidad de aprendizaje propio y universal. Si esto que está pasando nosotros lo vivimos como una situación a la que hay que adaptarse, como algo que hay que intentar normalizar e integrar en nuestras vidas, como una oportunidad para aprender nuevas cosas, pues ellos lo van a vivir de esa manera. Entonces, los padres somos muy responsables de cómo nuestros hijos gestionen esta situación. Somos su espejo y que tal y como nosotros lo hagamos, así ellos lo van a vivir y además amplificado porque nosotros como adultos sabemos gestionar nuestras emociones o se supone que sabemos hacerlo. Ellos están aprendiendo. Los adultos debemos hacer un esfuerzo por no llevar a esta situación emocionalmente desde la ansiedad o el miedo. Lo que nosotros vivimos de una manera, ellos lo hacen, pero multiplicado. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese sentido. Y otra cosa muy importante que tenemos que tener los adultos es cuidado con los mensajes que lanzamos porque ellos los absorben todos, son esponjitas, y lo que pasa es que no siempre están capacitados para entenderlo de la misma manera que un adulto, en que a lo mejor ellos en sus cabezas se están haciendo una idea que no corresponde a la realidad y entonces tenemos que ser nosotros los que se la expliquemos y se la aclaremos. Yo creo que esas dos pautas serían las principales a tener en cuenta. Debemos lanzar a los pequeños mensajes claros y concisos y siempre mejor si son en positivo. En vez de decirles no te puedes quitar la mascarilla porque te contagias, podemos cambiarlo por siempre debes llevar puesta tu mascarilla para estar sano. En la etapa adolescente la forma de actuar es diferente, ya que es una edad de rebeldía y les cuesta más cumplir las normas establecidas. El adolescente es verdad que le cuesta mucho más trabajo porque un adolescente cuestiona todo sistemáticamente, se revela frente a todo, tiende a ser muy individualista y a pensar, pues bueno, yo voy a lo mío y si yo no quiero usar mascarilla no pasa nada. Bueno, pues los padres tenemos que hacer entender que en esta ocasión que tú no utilices mascarilla, sí pasa y además le pasa a la gente que tú quieres, es decir, me puede pasar a mí que soy tu madre, le puede pasar a tu padre, le puede pasar a tus abuelos, entonces tenemos que crear conciencia en ellos y sensibilizarlos haciendo referencia a ejemplos del día a día. De esta forma se consigue concienciar tanto a nuestros hijos adolescentes como a toda la sociedad. Y es que la única forma de reducir los contagios es estar unidos y actuando de forma responsable. Así protegeremos a las personas con las que nos relacionamos cada día y por consiguiente a nuestra familia.